¿Alguna vez has sentido la curiosidad de saber a dónde se dirige un avión que ha pasado por encima de tu cabeza? ¿O quizás saberá que ahora llegará un determinado vuelo de algún amigo o familiar que viene en camino? Puede que te sorprenda la precisión y detallada información que nos puede ofrecer la aplicación de la que te hablaré hoy, pero antes invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para ser el primero en recibir nuevos temas. Además de la curiosidad de saber a dónde se dirige algún avión, sé que también te habrás preguntado qué tan seguros son. Como puedes ver, hay miles de vuelos justo ahora. Parecen un enjambre de abejas, son como pequeñas carreteras en el aire exclusivamente para una aeronave. Ninguna se cruza con la otra a menos que estén en diferentes coordenadas de altitud. En este sitio web puedes llegar a ver en algunas ciudades en el mapa, vuelos de helicóptero e incluso avionetas privadas. La aplicación o página web se llama Flightradar y la podemos ver desde nuestra computadora o celular. Esta aplicación es gratuita y nos ofrece toda la información necesaria de los vuelos, altitud, velocidad, trayectoria, modelo de la nave y a qué horas llegará a su destino. Creo que a partir de ahora vas a sentirte con más confianza a la hora de tomar un avión, ya que son miles de vuelos diarios en el mundo y solamente se escucha hablar de accidentes en rara ocasión en mucho tiempo. La tecnología de las aeronaves son cada vez más extremas, tanto que un avión puede llegar a despegar y aterrizar solo sin la intervención humana, todo con la ayuda de sensores y procesamiento de computadoras de última generación. Espero que este video te ayude con la información que tanto andabas buscando sobre los vuelos de las diferentes aerolíneas y por supuesto que también te ayude a superar un poco ese miedo a volar. Déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video.